¡Balón fácil para el portero! ¡Han perdido la posesión! ¡David Fuster! ¡Fus! ¡Huntelar! Es un auténtico depredador del área. Define muy bien y sabe buscar los espacios como pocos. ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Atención, atención! ¡Que roban en el área! Por ahí se marcha. Tendrá que sacar el portero. ¡El saque puede ser peligroso desde ahí! ¡Mirallas! ¡Corta la jugada! ¡Huntelar! ¡Recupera con autoridad tirándose al suelo! ¡Corta la jugada! ¡El colegiado correctamente indica córner! ¡Corta la jugada! ¡Corta la jugada! ¡Corta la jugada! ¡H вари! ¡Eres una jugada. ¡Corta laFC. ¡Corta la jugada! Gracias por ver el video